El gobernador de Arauca confirmó que el municipio capital se realiza un campeonato nacional de boxeo. Con este certamen se tendrá que mostrar lo positivo de esta región del país a nivel nacional. ...departamental a través del Instituto de Deportes de Arauca, INDER, hicieron entrega de dotación a la Liga de Boxeo del Departamento de Arauca. Allí también se anunció de un campeonato nacional de boxeo. Queremos primero decir que nos sentimos orgullosos por la excelente representación que realizó Camila en el Mundial de Boxeo Juvenil. Hoy Arauca brilla por cuestiones positivas. Camila tuvo la oportunidad de estar representando a Colombia y estar dentro de los octavos de finales para hacer la primera vez un triunfo para nuestro departamento de Arauca. Es la primera vez que estamos o representamos a nuestro país en el tema del boxeo. Y eso no nos resta sino agradecerle a Nerio Galea, que ha sido la persona que con muchas dificultades ha estado sacando adelante este deporte en nuestro departamento de Arauca. El gobernador del departamento de Arauca, Facundo Castillo, anunció que existe una ordenanza departamental donde se le entregará incentivos a los deportistas. Por eso en nombre de la administración departamental Construyendo Futuro queremos felicitar a Camila y decirle que como administración estamos muy atentos para colaborarle en lo que esté a nuestro alcance. Existen algunas ordenanzas donde se incentivan a los deportistas que por supuesto dejan muy en alto el nombre del departamento de Arauca y Camila es uno de ellos. El primer mandatario de los araucanos manifestó que desde el año anterior se realiza un trabajo para que vean a Arauca por las cosas positivas y no negativas. Para ello Arauca es sede del nacional de boxeo que se va a realizar en el mes de junio. Tuvimos la oportunidad en horas de la mañana de poder reunirnos con Medio, con Camila y con los secretarios de despacho. Por supuesto acá van a venir muchas delegaciones de diferentes regiones del país y necesitamos organizarnos para poder vender a Arauca lo que es el verdadero Arauca. Desafortunadamente a nosotros nos conocen en los medios nacionales por las cosas negativas que pasan en nuestro departamento. Estamos realizando un trabajo desde el año inmediatamente anterior para que nos vean por las cosas positivas de nuestro departamento. Yo creo que es un escenario bastante importante para nosotros aunar esfuerzo entre toda la cadena del turismo, todos los que tienen que ver con el proceso deportivo para que este mundial de boxeo que se realiza en Arauca capital pueda llevarse a cabo y se lleven esa verdadera imagen de nuestro departamento de Arauca. El campeonato nacional de boxeo. Donde nosotros como gobierno departamental por intermedio de inter ya adquirimos unos compromisos y esperamos poder avanzar dentro del término correspondiente para poder apoyar y poder vender nuestro departamento. Finalizo con esto. La administración departamental apoyará este torneo de boxeo a nivel nacional que se realizará en la capital de Arauca.